Tienen todo el derecho a hacer las críticas y a veces usan argumentos de la propia autocrítica que tiene el oficialismo. Nosotros no vamos a entrar en un debate de contestar críticas, nosotros lo único que le pedimos a la gente es que compare. Cuando yo tuve la oportunidad de acompañar al gobernador como vicegobernador, yo me encontraba con pueblos que directamente no eran ni ciudades ni pueblos, eran aldeas. Y le puedo decir San Bernardo, Abioterae, La Tigra, La Clotilde. Hoy, en este momento, todos tienen pavimento, todos tienen sucursales de banco. En el Impenetrable tenían que hacer 300 kilómetros para venir a cobrar los planes a Juan José Castelli. Y los dueños de los colectivos eran los intendentes de la zona. O sea, entre lo que iban y venían la gente a cobrar los planes, no le quedaba un peso para llevar a su casa. Hoy están cobrando con bancos, con sucursales de banco instalados en el Impenetrable. Los centros de salud, los hospitales, usted observa el hospital de Castelli, es prácticamente un hospital parecido al Perrando. Entonces nosotros contestamos con obra. Usted mire la realidad cuando nosotros ingresamos de los que nos dejaron. El gobierno anterior. Los policías no tenían ascenso. Se había eliminado la remuneración por antigüedad. Se aplicaba hasta último momento, yo me acuerdo de mi mandato como diputado, la 4044, con la disminución de los salarios. No, obviamente, los salariales. Entonces, los sectores públicos en la calle, la CAMPE de los docentes. Nosotros hemos recompuesto todo esto. Hemos hecho viviendas, hemos hecho la cantidad de ecoductos. ¿Para qué los voy a enumerar? Todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, la oposición está en un año electoral. Y tiene... Yo no voy a contestar las críticas. Nosotros contestamos con hechos, no con palabras. Gracias. Gracias.